Ya estamos aquí, en este parque, listos para disfrutar. Pero primero, a hidratarnos, mi amor. Yareli. Chicos, estuvo excelente, este, atracción de Chavez Papel aquí. ¿Te asustaste mi amor? Ay, pero es todo divertido, ¿no? A Felipa hasta los lentes se le volaron y se rey. Estoy hablando con todo el mundo, también. A Felipa. A Felipa. Pasé, pasé. Ya, lo saco una sola. Mira, Liti. Ay, cosita. Mi amor. Este rey te está increíble. Qué bien. Mira, mi amor. Qué padres escenarios tienen para la foto. Sí, bien. Mucho, mucho, mucho. Mira, la bicicleta, mira. Ay, qué padre. Mira, la bicicleta, mira. Chicos, qué padre está aquí, mi amor, para los animalitos. Caben seis, mira. Caben en el mismo Paraguay, no hay nada. Sí, chicos. Mami, ¿ya viste lo que nos vamos a ir? Sí. Está, se mira emocionante, ¿no? Sí. Sobrevivimos, chicos. Mi amor. que padre no se les ha hecho hermoso este lugar si aquí vamos a entrar a la atracción de rápido y furioso chicos vamonos vamonos a ver que tal nos da aquí ahí se viene un airecito bien hermoso llegó nuestro atabús toca la muy bien ya se aventó ese se aventó el de la escalera y se aventó la mitad de acá muy bien mi amor no no hast secreto ven si no en no se que no no en sal Gracias.